Hola Sam, para interrumpir las comunicaciones entre los corsarios debes volar la antena del satélite, cruza el búnker para llegar a los puntales de soporte, ni lo intentes con las acohetes, la antena lo aguantará, hace falta colocar C4 en los puntales, y ve guardando C4 para esa gran puerta metálica de la entrada del búnker ya Esto debe de ser una zona restringida, nadie me espera aquí así que no creo que este uniforme sirva de nada ¡Suscríbete al canal! 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 Estas puertas son de acero, pero los explosivos servirán ¡Qué asco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No tiene nada de especial. ¡Suscríbete! 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 Te vas a quedar sin cobertura, Hoyt. Sam, todo listo. He colocado el C4. ¿Dónde estás? Llega la caballería, amigo mío. Defiende esos explosivos hasta que yo llegue y todo irá bien. ¡Vamos a mandarlo! ¡Puedo! Estaba sin cobertura. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, rey! ¡M gerek, Site deicians! ¡Como de motivation! ¡Ahora, corre, corre! ¡Aquí viene una cobertura! Tal vez deberían dejarme yo un tiro para ayudarte. ¡Réngase! ¡Eso era rival para nosotros! ¡Ya casi he desarmado ese explosivo! ¡No es nuestro helicóptero! ¡Derribadlo! ¡Tenemos superioridad táctica! ¡No pierdas al tiempo! ¡Sube! ¡No pierdas al tiempo! ¡Esta es buena de tu alegría! ¡Aaah! ¡Nos la has cubado, señor! ¡No pierdas por él! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡Pronto! ¡No pierdas por él! ¡Está contigo! Puedo hacerlo